La sangre de los uniformados ahora corrió en San Marcos Policías van a toda velocidad sobre la autopista Comalapa Llevan a un agente herido de gravedad Pero al llegar al seguro social, era demasiado tarde Marco Antonio Carranza Chávez estaba muerto Todo ocurrió cuando un grupo de investigadores pasaba en este vehículo por la colonia Santa Fe de San Marcos Al detenerse porque un bus daba un giro, los pandilleros los atacaron Iban a dejar una documentación, es decir, en este momento todo nos lleva a suponer que el evento fue circunstancial Es decir, ellos por evitar el tráfico se desplazaron por esta zona Del enfrentamiento falleció el policía de inteligencia Carranza Chávez Y otro agente resultó lesionado, mientras los sujetos se dieron a la fuga Por eso se montó un amplio dispositivo de búsqueda Hasta en los caminos rurales de la zona Sigamos buscando la quebrada El agente de la montaña era, con él, buscan la montaña En cuestión de horas dio los primeros resultados Este sujeto fue sacado de una vivienda en la colonia 10 de Octubre Le decomisaron un arma de fuego Pero este no fue el único cruce de balas entre policías y pandilleros En la colonia Madre Tierra de Apopa, policías se enfrentaron a tiros Con un grupo de sujetos que asaltaba a un hombre que salía de una agencia bancaria Realizaron una diligencia cuando observan a los sujetos que vienen con sus armas en las manos Al observar esto, pues les mandan los comandos verbales de alto Y ellos reaccionan disparándole a la humanidad de los compañeros En la comunidad La Selva de Ilopango, un policía fue herido en el abdomen La noche del miércoles, otro agente resultó herido en la pierna Luego de un nutrido tiroteo que dejó dos pandilleros fallecidos en Cazaltepeque La PNC dice que estos ataques son resultado de la operatividad policial Y de los últimos enfrentamientos que han dejado varios pandilleros fallecidos Pese a esta guerra sin cuartel, la autoridad asegura que no bajará la guardia Roxana Ruiz, Telenoticias 21